de lo sucedido en París, en la catedral emblemática de Notre Dame. Bueno, finalmente los bomberos declararon hoy su éxito, hoy por la mañana, en esta batalla de más de 12 horas para extinguir las llamas que envolvieron la emblemática catedral allí en París. Lo que quedaba era una cáscara del monumento en un edificio que había sobrevivido a casi 900 años de tumultuosa historia francesa. Bueno, hablando con distintos bomberos que trabajaron también para poder apagar este feroz incendio, ¿qué es lo que dicen hoy al día después? Bueno, todo el fuego está apagado, ¿sí? Dicen que han entrado en la fase del peritaje, que siguen trabajando, por supuesto, bajo la mirada triste de todos los parisinos y turistas también que llegan a ver en el estado que quedó la catedral situada allí en el corazón de París. Dicen que todo el tejado está siniestrado, toda la armadura quedó destruida y una parte de la bóveda se derrumbó y la aguja, que eso lo vimos en vivo y en directo, que es allí cuando cae, la aguja ya no existe. Millones de personas en todo el mundo siguieron con horror la evolución del fuego que ardió intensamente por más de 12 horas luego de haberse iniciado en la parte superior de la catedral gótica destruyendo parte del tejado y todo lo que contaban. Lo que tiene que ver con las dos torres emblemáticas se mantuvieron en pie, así como el gran recetón de la fachada sur, pero una puerta abierta de par en par dejada entrever justamente un montón de escombros ennegrecidos y algunas vigas de la armadura caída, porque si bien algunos lugares no alcanzó el fuego, pero el tema del humo también perjudicó y complicó y hasta provocó pérdidas que son irreparables por todo lo que allí se contenía. Hoy por la mañana el secretario de Estado francés de Interior, Lauren Núñez, indicó que ahora el tema es saber cómo va a resistir la estructura de la catedral. Bueno, y la pregunta es cuánto tiempo se va a necesitar para restaurar Notre Dame. Los pronósticos sobre los plazos de la restauración son muy variables, algunos hablan de 10 años, otros dicen entre 10 y 20 años, como mínimo, según un periodista francés que es especializado en historia y esto fue lo que compartía y dependerá también de la evaluación de los daños, del peritaje, de las licitaciones y todo lo que comienza hoy, el día de juez. Mientras tanto, las autoridades privilegian por ahora la pista de un accidente potencialmente ligado a las obras de renovación de la techumbre que estaban haciendo allí. Nada apunta a un acto voluntario, esto lo dijo el fiscal de París que está investigando, Remy Hayes, la investigación que se lleva adelante para saber en realidad qué pasó.